¿Alguna vez has tenido dolor abdominal, ardor al orinar y dolor durante la actividad sexual? Podrías estar teniendo un cuadro de cistitis aguda, que es una infección de vías urinarias muy frecuente en la mujer, entre los 20 y los 40 años. ¿Qué tenemos que hacer si sentimos estos signos y estos síntomas? Uno, no automedicarnos. Dos, visitar a nuestro médico para solicitar un examen de orina, un cultivo de orina, también un cultivo de secreción vaginal. Yo soy la doctora Jessica Chan, médico en su casa, en Gama.